¡Esta mano! ¡Eloque! ¡Oye, que loque! ¡Está haciendo la ropa! ¡Acajate una vieja! ¡Este canto plato! ¡Oye! ¡Eloque! ¡Acajate! ¡Estoy buscando una vieja! ¡No voy a ver todo el perro tuyo! ¡Que me atienda! ¡Estoy buscando una vieja! ¡Vaya! ¡No me acampanó porque a mí me resuelva! ¡Oye! 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 ¡Estoy buscando la vieja! ¡Ey! ¡Estoy buscando la vieja! ¡Ey! ¡Oye! ¡Estoy buscando, 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 buscando! ¡Buscando la vieja! ¡Oye! ¡Oye! ¡Estamos buscando una vieja! ¡Que nos mantenga! ¡Que nos dejes hoy! ¡Que nos pide la calle! ¡Que se ponga para los verdaderos tígres que son bacanos! ¡Es ive! ¡Que nos pide la calle! ¡Oh! ¡Oye! ¡ останов Glen! ¡Oye! ¡Eh! ¡Hap leb! ¡No! ¡Ey! ¡Oye! ¡Eh! ¡HapRun! ¡Ey! ¡Pues te dejes! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡HapRem! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Hap Güey! ¡Ey! ¡Hap節emos! que si me vengo en la esquina con un loco llorando, ya viste de mí, si me dejo tal que te mando. Que te dejé de mí sacado, y arriba bajo la que hago en Ferranamo. Que me muñeca, tu reba a los lados, que me conozco a la que hago en Ferranamo. Porque de las zonas le demos saco, 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 saco. Y bueno, pero no vengo. Y bueno, yo no estoy abierto, no vengo. ¿Y cuáles son los pecaderos? ¡Ahhh! ¡Pres! ¿No lo estoy viendo? ¡Pres! ¡Pres! Que lo que, que lo que? No hay de muchos del sistema, con pila de paves que se los pegan. soy bueno, yo tengo miedo, soy peor pero tengo mi cabello ¡Soy rico para la calle! ¡Soy rico para la calle! ¡Soy rico! ¡Soy rico para la calle! ¡Una boña! ¡Pues tú estamos dividiendo! ¡Que no la voy! ¡Una boña! ¡Una boña! ¡Aprenderás porque no la oigo! ¡Una boña! ¡Pues tú estamos dividiendo! ¡Que está buena! ¡Que se cueste yo abajo conmigo! ¡Que no me cobro el mazo! ¡Que no me cobro el mazo! ¡Pues tú no me cobro el mazo! ¡Pues tú no lo oigo! ¡Uno es tuve choqueadora! a a a a a a a a salen para la calle para la mujer yo no me he gastado con un suyo y que me apierta estoy buscando una vieja bacana porque a Palermo que a mi me resuelva no me he gastado la madre no me quiere mi cartera 3,3,3,3 no me quiera me quiera que no me quiera ni la mujer en la calle no te vas a matar la madre el sobregando en la casa un aplauso eso es